El Daulajiri, 8167 metros de montaña que suponen el nuevo reto de Carlos Soria en su objetivo de coronar los 14 8000. Pero no solo las 14 montañas más altas de la tierra esperan a Carlos Soria. En el valle del Manaslu, un pueblecito llamado Sama también conoce de la determinación del abulense. Allí Carlos se ha empeñado en mostrar que no solo se va a subir montañas, sino también a convivir con la gente de la montaña. Y por eso les ayuda con determinación en la construcción de una escuela sostenible, para lo que el alpinista de 73 años también pide ayuda a todos sus seguidores. Hola amigos, estoy en el campo base del Daulajiri y hoy quiero mandaros un mensaje, un mensaje solidario sobre todo para el proyecto que tenemos en Sama. Como vosotros la mayoría sabéis, el año 2010, además de subir al Manaslu, tuve la oportunidad de ayudar el colegio que hay en el pueblecito debajo de esta montaña, en Sama. Y seguimos con ello. A partir de entonces el BBVA lo ha cogido como suyo y como mío también y estamos intentando hacer una buena cosa allí. Como es lógico que aquella escuela funcione y que estos niños tengan una gran oportunidad. Os voy a mandar un enlace por si alguno queréis enteraros de cosa y además también por si queréis colaborar con nosotros en este proyecto. Los viernes, a partir de ahora, pues mandaremos algún mensaje para que vayáis sabiendo cómo va esto de Sama. También os quiero decir a los que hacéis trekking, que si hacéis este trekking, el del Manaslu, es un trekking precioso, dar la vuelta al Manaslu, siempre paséis por la escuela. Por aquella escuela, además de ver el pueblecito y el monasterio, y preguntéis por Fútbol, que es el director de la escuela. Y nada más. Un abrazo para todos y encantado de estar con vosotros en este momento.